. Estaban a punto de zambullirse en su piscina cuando una sorpresa los detuvo en seco. Una familia de Florida se llevó una terrorífica sorpresa al descubrir en su propia piscina a un enorme caimán, que superaba los dos metros de largo, reposando apaciblemente en el fondo del agua. . En pleno Memorial Day, Día de los Caídos, feriado estadounidense en el que se rinde homenaje a aquellos que murieron en combate, los residentes del condado de Sarasota buscaban un día de tranquilidad cuando se vieron obligados a pedir auxilio. . Por suerte, los dueños se tomaron un segundo antes de saltar al agua, señaló la policía local, que acudió al llamado de emergencia. Las autoridades retiraron al animal, que ofreció una dura resistencia al verse obligado a salir del agua. . . Porque no hay dos días iguales en la patrulla ED solo en Florida, publicó en Facebook la fuerza policial. Las autoridades indicaron que el lagarto gozaba de buena salud y fue trasladado a una zona apropiada. . Estos animales suelen tener una mayor actividad y desplazamiento en la época de celo, que inicia en la primavera boreal. . . . Gracias por ver el video